El presidente del Salvador, Salvador Sánchez Serén, vetó la propuesta de la Asamblea Legislativa que permitía que las personas con documentos de identidad vencidos pudieran votar en las próximas elecciones legislativas y municipales del 4 de marzo. La medida afectará a unos 195.000 salvadoreños. Según el mandatario, permitir que las personas voten con un documento vencido pone en duda la transparencia del proceso. Ahora, con la decisión del presidente, ninguna persona con el carnet de identidad caducado podrá ejercer el sufragio, tal y como lo establece también el Código Electoral. El próximo 4 de marzo, los salvadoreños elegirán 84 diputados del Congreso y los alcaldes de 262 municipios a nivel nacional.